¡Esto es lo nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Dimension! ¡Dimension! ¡Oscuro! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Buenas tardes y bienvenidos al Carnaval Chichadénico! ¡Juntos a los pocos hermanos! ¡Corazón! 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 ¡Para que asusten solos! ¡Vamos! Solita no sé qué nos pasó, ya la historia de este cuento se acabó Pero sigo recordando tu mirada Y tus ojos negros, como lo fue tu corazón No jugaste con lo que sentías De mí, tú te reías Y no veías todo mi sufrir ¡Báigala! Tú eres mi loba, loba 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 El fuego que duro ya se apagó Ya cicatiza las heridas de su oscura traición Y ahora, por solo en el camino Que un día nos conocimos, un amor Caminaríamos yo y yo Pero no tenía razón de la mentira Tu amor, los no querías Y no veías todo mi sufrir Tú eres mi loba, loba Tú eres mi loba, loba Tú eres mi loba, loba Yo estoy muriendo ahora Luis mi loba, loba Y me gusta toda la zona Luis mi loba, loba Te necesito a ti ahora Luis mi loba, loba Luis mi loba, loba Luis mi loba, loba Luis mi loba ¡Juntos te vas! ¡Juntos te vas! ¡Juntos te vas! Bailalo, joyita ¡Juntos te vas! 1, 2, 3, 3, 4 ¡Juntos te vas! Ruben, guay, 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 guay ¡Gamachaca! ¡Gamachaca! ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Hey, eh, eh, eh! ¡Que esa cordiva de las costas y la cordiva de los Andes! ¡ έ�� que se una bomba ¡Faltando, faltando! ¡Faltando, faltando! ¡Faltando, faltando! ¡Arriba! ¡Hey! Báilalo Cholita Báilalo Cholita Báilalo Cholita Báilalo Cholita Báilalo Cholita Muchas gracias, buenas tardes Adopta, no cumples